cambios globales. Nosotros vemos cómo se incrementa la radiación ultravioleta en ciertos periodos, ¿cierto? Por causa del uso de los clorofluorocarbonos, pero también vemos cómo incrementa la radiación ultravioleta o cómo retroceden los glaciares, o cómo se afecta la biodiversidad con especies que son exóticas. Por lo tanto, estamos en un lugar que no tiene réplica, que es súper conservado, pero que es vulnerable a los problemas, a los impactos antrópicos. Además, estamos en un lugar donde la gente vive más, donde es más longeva. Por lo tanto, se necesita estudiar cómo se vive más, pero cómo se vive más y mejor. Y en ese contexto, la Universidad de Magallanes está trabajando junto al gobierno regional en un centro que es un centro de biomedicina avanzada de Magallanes, para estudiar los efectos o los síndromes asociados al envejecimiento, como es el Alzheimer, la hipertensión, la diabetes, etcétera. Pero también se pueden hacer muchos otros estudios relacionados con el estrés o qué es lo que significa, cuál es la percepción de estas sociedades cerradas ante los cambios globales. Además, el gobierno regional acaba de aprobar un centro, el Centro Subantártico Cabo de Hornos en Puerto Williams, por 8.300 millones de pesos, donde se va a desarrollar investigación de frontera sobre biodiversidad marina y terrestre, desarrollo de turismo de intereses especiales, ¿cierto? Y conservación y manejo de áreas protegidas. Por otro lado, también estamos trabajando en conjunto con el Instituto Antártico Chileno para crear el Centro Antártico Internacional, que sea un centro icónico a nivel mundial que permita entregar apoyo logístico y laboratorios bien implementados para que se haga ciencia antártica en Magallanes, apoyando a los grupos, ¿cierto? del país y también del mundo. Estamos trabajando en un proyecto sobre geosciencias y teledetección para que podamos tener acceso a los datos de los satélites con órbita polar y que esos datos nos permitan, ¿cierto? tomar decisiones. ¿Qué pasa en la parte oceanográfica, en la marea roja, qué pasa con la ganadería, con la agropecuaria? Nosotros también tenemos en ese centro considerado lo que es los modelajes relacionados con la glaciología, con, trabajaremos en conjunto con las ciencias atmosféricas, trabajaremos también con la parte oceanográfica. Tenemos otro proyecto para disminuir brechas en estos momentos relacionados con análisis químico, ambientales, para poner en valor los productos que se generan en la región, etcétera. Son muchas iniciativas que nosotros no podríamos haber realizado si no contáramos con el apoyo del gobierno regional a través del plan de desarrollo zonas extremas. Y este congreso del futuro, ¿cierto? nos trae la oportunidad de tener la participación de científicos extranjeros que ojalá puedan hacer alianza con nuestros investigadores para seguir trabajando en conjunto. Esto no lo podemos hacer solo nosotros. Tenemos que tener buenos partners, ¿cierto? Y vamos a tener las capacidades logísticas y de infraestructura y de equipamiento para hacerlo. Por lo tanto, muchas gracias a todos, bienvenidos y disfrutemos esta jornada. Bien, ahora vamos a dar paso entonces al panel naturaleza de las fronteras que será moderado por la destacada investigadora nacional Isabel Benke, quien es doctora en antropología evolutiva y parte del equipo de neurociencia social evolutiva de la Universidad de Oxford. Buenos días, Magallanes. La verdad para nosotros es un honor increíble estar acá, estamos muy agradecidos, estamos muy contentos, estamos llenos de excitación intelectual, de aventura y de formar nuevas colaboraciones. ¿Por qué estamos aquí? Somos un grupo de investigadores que alguna vez nos dijeron de distintas maneras que hacemos ciencia de frontera y estamos en la frontera y quisimos tomarnos esa pregunta más en serio. El 2016 fue un año increíblemente cambiante, tuvimos muchas sorpresas y a la vez nos dijeron, se están moviendo las fronteras a una velocidad que antes nunca había ocurrido. Pero hablábamos de esa palabra sin en realidad pensar en ella. ¿Qué es lo que es una frontera y qué es lo que es un borde? Los bordes entre países, los bordes entre disciplinas. Una frontera y un borde, ¿es lo mismo y distinto? ¿Importa? Entonces, quisimos venir para acá para preguntar dos cosas. La primera, ¿cuál es la naturaleza de las fronteras? ¿Qué es lo que es una frontera? ¿Tienen propiedades comunes? ¿Es la frontera, por ejemplo, algo que se expande, que define el progreso, pero también pareciera ser que es algo peligroso, algo riesgoso, algo que está siempre en un borde, es más incierto? Las fronteras atraen a ciertos caracteres que parecen no existir también en las no fronteras, ustedes lo saben muy bien. La segunda pregunta entonces no solo fue acerca de la naturaleza de las fronteras, sino que fue, ¿cuáles son las fronteras de la naturaleza? Las fronteras de la naturaleza humana, como por ejemplo aquí en Patagonia, como fueron los indios originarios que vivían en condiciones que realmente desafiaron las fronteras de la naturaleza humana. ¿Cuáles son las fronteras de la naturaleza creativa, de la naturaleza intelectual? Y acá estamos, por supuesto, en una naturaleza, en una frontera de la naturaleza. Quisimos venir para acá, no porque era el fin del mundo, sino porque pensamos que era el comienzo del mundo, porque donde las cosas terminan, como el fin del mundo, también empiezan. Eso es muy importante, ser una frontera. Y la verdad estamos muy agradecidos porque lo que hemos podido pensar aquí en este lugar de frontera no es lo mismo que hubiéramos podido pensar en Santiago. Y por eso estamos aquí, que es un lugar verdaderamente privilegiado. Y queremos que esto sea solamente el comienzo de nuestra amistad de frontera. Así que los voy a dejar, vamos a hacer una serie de charlas rápidas, ¿ya? De diez minutos, cada persona va a decir lo que hacen, por qué importa. Y vamos a tener dos bloques. Ya el primer bloque de cuatro personas, tenemos tiempo por unas pocas preguntas y luego un segundo bloque con otras cuatro personas. Entonces, les quiero dejar con nuestro líder, Andrés Kuf, que es un gran investigador de frontera chileno, ha vivido en Estados Unidos, en Inglaterra. Su investigación es de frontera, pero su labor, como educador, también es de frontera. Así que, gracias y bienvenido a Andrés Kuf. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar aquí. Y también en honor al tiempo y a nuestros destacadísimos investigadores internacionales que han viajado muchas distancias para estar aquí. Yo voy a cambiar lo que quería hacer, voy a hacerlo muy breve, así que les voy a contar en unas poquitas palabras simplemente lo que soy y por qué estoy haciendo lo que hago y cómo yo quiero aprender de esto para hacer mejor mi tarea. Entonces, yo soy un neurocientífico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y, por lo tanto, me he cuestionado por qué estoy haciendo neurociencia. Y la primera parte de ese cuestionamiento tiene que ver con definir. Y la neurociencia estudia la estructura, la función, el desarrollo y las patologías del sistema nervioso. Es lo que controla nuestro sistema motor, nuestro sistema sensorial, nuestra homeostasis y equilibrio interno y procesos cognitivos mucho más complejos, como memoria, como toma de decisiones, como reflexión, como predicción, que son verdaderamente nuestras capacidades cognitivas. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena estudiar esto? ¿Vale la pena estudiar el sistema nervioso? Y uno puede pensar que es verdaderamente fundamental aprender cómo funciona el sistema nervioso para entender quiénes somos, cuáles son los principios operativos, cuáles son los ladrillos que lo componen, los principios operativos que nos hacen ser quienes somos. Y es una pregunta fundamental, que no necesita otra justificación, porque estamos aprendiendo sobre nosotros y nuestra posición en el universo. Pero eso es un poco abstracto y uno podría decir, ¿pero por qué no tenemos justificaciones más concretas? Y es relativamente fácil justificar la neurociencia en aplicaciones, porque tiene aplicaciones en salud. Hoy en día el costo de salud de Chile, número uno, son las enfermedades neuropsiquiátricas. Tiene implicancias en educación, porque si nosotros queremos saber cómo aprendemos, que es una pregunta fundamental de la neurociencia, eso debiese impactar en cómo nosotros enseñamos. Cómo aprendemos y cómo enseñamos, la ciencia básica y la aplicación deberían estar muy ligadas. Y finalmente, cómo la neurociencia nos ayuda a comunicarnos mejor con un mundo crecientemente maquinizado. Y cómo entonces nosotros somos capaces de mejorar esa relación entre nosotros y las máquinas a través de entender cómo nosotros pensamos y cómo hacemos que las máquinas nos sirvan a nosotros. Justificaciones entonces de conocimiento básico fundamental, de educación, de salud y de tecnología. Y eso, para mí, es justificación suficiente para hacer ciencia y neurociencia en cualquier parte, y en particular acá, donde esos problemas son verdaderamente problemas centrales de nuestra sociedad hoy día. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno lo hace? ¿Cómo uno estudia neurociencia? Y aquí es donde nosotros, en la Universidad de Chile, hemos tratado de hacer un cambio relativamente paradigmático, que es asociarnos en centros, para hacer una ciencia integrada, multidisciplinaria, que atraviese escalas, que tenga una actitud. Y con eso, hemos logrado tener buena productividad científica, pero también hemos logrado empezar a tener impacto en programas de educación, por ejemplo, perfeccionamiento docente para profesores. Hemos empezado a tener algún impacto en salud, en terapias y en diagnósticos de enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Y hemos empezado a tener algún tipo de impacto en tecnología. Entonces yo creo que es un buen modelo esto de agruparnos en centros que combinen el expertise, la creatividad de muchas personas. Y yo creo que eso lo hemos logrado en el instituto que yo dirijo, que se llama el Instituto de Neurociencia Biomédica y la Universidad de Chile. Pero la pregunta realmente importante hoy, creo, es cómo hacemos de ese pequeño logro algo que tenga un impacto nacional. Cómo poner la relevancia del conocimiento en el centro de lo que hacemos a nivel nacional. Porque eso va a tener repercusiones que van a ser útiles para nuestra sociedad. Y aquí es donde la inspiración de este viaje, realmente, y también de muchos otros viajes personales, no está en nosotros, sino que la inspiración del viaje está en ustedes. Esa fue la inspiración de este viaje. Porque tal como la ciencia es una frontera, también Magallanes es una frontera. Y las propiedades de la frontera es que se expande, que mira hacia adelante, que mira hacia lo desconocido, que como lo dijo la Isabel, no es el final, pero el principio, y que es capaz de asumir muchas veces que no sabemos lo que está más allá. Y por lo tanto, lo que importa es que nos permite cuestionarnos cuál va a ser la mejor solución para construir y abrir ese futuro y no cerrarlo. Entonces, nosotros vinimos a aprender de lo que ocurre acá, con el objetivo o con la ilusión de que entonces nuestra ciencia nacional pueda adquirir esta visión de largo plazo, una mirada integradora, que permita a los jóvenes, muchos que están acá, pero otros que necesitan volver desde el extranjero, alcanzar todo su potencial creativo, fortaleciendo la generación de centros de investigación, como lo están haciendo aquí de manera ejemplar, y que comprenda, además, que esto requiere apuestas. Esto no es gratis, esto no lo vamos a lograr, esta cobertura nacional, con el Centro del Conocimiento y sus Aplicaciones, con una política plana. Necesitamos apostar, necesitamos un riesgo, porque como ustedes bien saben, el camino peligroso es también aquel que trae la mejor recompensa. Así que yo los quiero dejar con esa reflexión, que básicamente es que ustedes son la inspiración para este encuentro. Muchas gracias. El camino más peligroso es el que trae la mejor recompensa, pero también hay veces que uno simplemente no vuelve a ese camino. La historia humana es la historia de ese balance, y con eso les quiero introducir a nuestro próximo speaker, y a nuestros tres próximos speakers, que hacen de alguna manera lo mismo, abarcan la misma pregunta, que es, ¿cómo somos? ¿Quiénes somos? ¿Y de dónde venimos? Y esa pregunta la abarcan desde una perspectiva evolutiva. Nuestra próxima speaker es Diana Fleischman, y ella es una psicóloga evolutiva, que les va a hablar de algunos aspectos de cómo impacta nuestro pasado profundo a las percepciones que tenemos hoy día. Luego tendremos a Tamash David Barrett, de la Universidad de Oxford, que les va a contar una gran historia desde la perspectiva evolutiva de la frontera. Y el bloque va a terminar con Jeffrey Miller, que es uno de los biólogos evolutivos más importantes y realmente ha marcado cómo nos entendemos a nosotros mismos hoy. Así que con eso los voy a dejar con Tayana. Thank you so much for welcoming me here. And I'm sorry to have to deliver my talk today in English. Hopefully next time I visit Chile, I will be able to do a more serviceable job in Spanish. So this past few days we have been in the beautiful south of Chile and this is my first time to your wonderful country. And I have been thinking about the relationship between how we feel, the positive emotions that we feel when we explore frontiers, when we explore new beautiful places like Patagonia, and also the emotions that we experience when we find out about new people, when we learn about people and when we explore other people's personalities. So I'm an evolutionary psychologist and one thing that I'm interested in is how positive emotions encourage us to explore both landscapes, which we have been doing for the past couple of days, and also one another. So everyone knows that we experience pleasure when we see beauty. When I see a beautiful person or I see a beautiful personality, I can experience pleasure and I feel that that is beautiful. Humans are very unusual in that they experience pleasure from learning. Our curiosity, satisfying our curiosity, is like eating. It makes us feel nourished, it makes us feel whole, and it makes us feel full. So I've been very lucky to come and visit, and this is Francesca Woodman. This is a portrait of her wearing tree bark around her arms, and she was a very unusual personality. And so too is this glacier that we saw, which is a very unusual geographical phenomenon. It's been on, it's thousands and thousands of years old, and we experience positive emotions when we experience discovery. So I'm going to talk a little bit about that. There's an idea that humans have special preferences for landscapes, that the landscapes that we find beautiful are not random. We find some kinds of landscapes very beautiful and pleasing, and we find other kinds of landscapes less so. And Patagonia is full of landscapes that we find pleasing. So here we see a landscape that's beautiful, but why? And evolution tells us a little bit about why we find things beautiful. So, for example, we can see that there's lush green plants, and we know that because there's lush green plants, that there's water and that there's minerals, and that there are large animals that are also thriving here. So they, like us, can thrive in this environment. We see a mountain, and we see hills, and these hills and mountains offer us places to look out, to see if there's danger or other resources, but also offer us places to hide away from danger, and to be safe, and to seek refuge. So we want an environment that has a thriving system inside of it, and also has places that we can view things from, and has a certain life to it. We know that it can offer us things. And this is another beautiful photo that Beau took of Patagonia. So what do we mean by that? Well, let's say I meet a person, and I see that they are warm and open to me, and they are telling me about themselves. That is similar to the pleasure that I experience when I am on the top of a mountain. When you're on the top of a mountain, you can see very far. You can see all of the resources that are available, all the plants and animals. And when someone is open and they are honest with you, you feel that same kind of satisfaction that you can see very far into their personality, that you can see their frontier. You can see what they can offer you in friendship and what you can offer them in friendship. So these are similar. The preference for a landscape where you can see very far, and the preference for a warm, open, honest personality that people like Chileans are famous for. And if you see things like plants and animals thriving in environment, that's like when I meet someone who has many friends and who has a beautiful life with beautiful things in it. I can see that in their life, there are thriving, living things. And that is the same as when I see a landscape that has thriving, living things. It makes me feel pleasure and beauty to know someone. In addition, we saw some strange things when we were in Patagonia, like this weird mushroom. And when we see things that make us curious, that we don't know what they are, we don't know if they're edible, we don't know if they're inedible, we don't know if they're dangerous. This is like when you meet someone new and you're curious about their personality. You feel a curiosity. You want to explore more. Is this a characteristic that they have that's going to help me learn things from them? Are they going to teach me important things about surviving and being happy? Or is this a strange thing that will hurt me? So we also experience the same curiosity when we explore other people's personalities as we do when we see strange and new plants and animals. Another thing about landscapes, and this is Isabel and Andreas and Beau, is that you want, you know, when you see a winding path going out into the world, you wonder what is around that path. You feel like you want to explore. And when you feel safe, when you know that there is a lush, a thriving environment, then you want to explore down that path. And that's similar to when you are getting to know someone and you're exploring the winding paths of their mind and of their personality. When you meet someone and their friends are not just good people, but they also seem to be happy and playful and healthy, that's another thing that signals that they are a good landscape. They are a good frontier. So if I meet someone and they have friends who are happy and playful and joking with me, that means that they're at ease and that they're comfortable, that that person that they're friends with is a good landscape. And similarly, we see here a dog playing and these penguins. And this was where we saw austral parrots. You can't see them very well in the tree. But the parrots were very comfortable around us. They were preening. They were flying in front of us. They were very close to us. And I had a good feeling about the landscape, about the environment. I experienced pleasure because I saw animals were thriving there. It's very similar to when I meet someone and they have social network. They have people around them that are thriving and playful and happy. So too, when you meet someone, there can be dangers. There can be uncertainties. There can be things about them that are frightening, but also that make you curious. When we were driving around Patagonia, we saw these burned trees, these barren trees. And from an evolutionary perspective, you can climb these trees and see out a long way. But also, why are these trees barren? Why do they have no leaves? What's going on that is dangerous? And when you meet someone, there's always aspects of people's personality that are good and bad, that are dangerous and that are pleasant, or that are unpleasant and that are interesting. And in that same way that you can have a curiosity about a landscape, something that draws you in because it seems like it may be dangerous, so too can people's personalities draw you into that intellectual curiosity about finding out more about them. So, in many ways, the frontier, the landscape, is very much like getting to know other people, but we, each of us, is a sentient frontier. Each of us is a frontier for another person of personality and viewpoints and ideas and learning, just like we can learn by seeing a natural landscape and by exploring a new place, like here, this frontier, in Chile. And when you explore new places and new people, you can have new ideas. It gives you all kinds of creative thoughts. It gives you pleasure and makes you experience beauty, as I have with my fellow scientists on this trip and also seeing this beautiful new landscape that I have never visited before. Thank you. Thank you. Fantástico. Ahí tenemos una conexión directa entre el paisaje interno y el paisaje externo. Los quiero dejar ahora con el gran Tamás David Barrett, que es un economista húngaro que trabajaba para el Banco Mundial. Entonces, si creen que todos estos científicos solo trabajan en el mundo no real, aquí tenemos un científico que trabajó en el mundo muy real. El Banco Mundial le dio la tarea de reconstruir países. Le decían, Nueva Guinea, ¿qué hacemos con Nueva Guinea? Entonces, es alguien que realmente estuvo confrontado con los problemas más importantes del mundo presente. Y luego quiso volverse a esta pregunta de quiénes somos y cuál es esta aventura del volverse humano. Y le gusta la aventura, entonces también aprendió español y va a tratar de dar su charla en español. Vamos a ver. No se llega a la frontera sin riesgo y yo creo que este va a ser un gran ejemplo de eso. Con usted, el inimitable Tamás David Barrett. Thank you very much. That was an introduction that's going to be very difficult to live up to. So, the past few days I was very much touched by what we saw here. I come from a very small country in the middle of Europe and I never experienced anything like the frontier that you see here. And my heart was touched but also my mind was touched and I kept thinking about the concept of frontier and in particular, I kept wondering whether we can actually figure out the natural history of this concept. What is the role of frontier in human evolution? So, this is what I came up with. The natural history of frontiers. Imagine that your mom and dad are your neighbors. Next door. And their neighbor is your mom's mom and dad. Two of your grandparents. And their mom and dad, your great-grandparents, happen to live next door to them. And in turn, your grandma's mom and dad are next door to them. Again, it's a chain of mom and dad's parents next to each other. Okay, so we are assuming here that everybody lives forever. If you go all the way to the end of Punta Arenas, so that every house and everybody is met and all of those will be the parents of the neighbors, you are going to meet someone who is short, hairy, stupid, and looks very different to you. And you can't have a conversation with them because they can only grunt. They will be the kind of grandparents who will definitely not get your jokes. and they will disapprove of any case. So these ancestors lived about two million years ago. And they were not very different from a somewhat upright chimpanzee. But then, around 1.9 million years ago, a big change took place. Your short, hairy, and rather conservative great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-great-grandparents gave birth to a tall, cool, and very clever species. Just like you. We call them upright humans. Homo erectus. So this happened in West Africa. It's a great place. Evenings are warm, the music is soothing. Well, probably at this point, there was no music yet. What drove the change from the stupid to the clever? We don't actually know. One possibility is there was a switch from eating leftover carcass of animals once the lions and the hyenas were done with them to figuring out how to hunt yourself. Maybe that's the explanation. Maybe something else. The point is that Homo erectus, this species, was very clever and very successful. So if you are clever and successful, you use your ecosystem around you better and your population grows. As the groups got bigger, at one point, they would be too big and they would split. half of the group would stay in the same place and the other half would go somewhere where there were no other Homo erectus living. So what happened is that they kept occupying bigger and bigger areas. They got to North Africa during probably when the Sahara was lush and green. They filled it up. Then they got to Arabia, the green version. they filled it up. Then they split and some groups were spreading towards Europe and they got to Turkey and Hungary and Spain and the other groups gone to the east and got to China and Indonesia. And thus they filled up all the land from the southern tip of Africa to the western tip of Europe and the eastern tip of Asia. This is a lot of environments to live in. How did they do it? Evolution happened. Classic evolutionary adaptation. The one that was discovered in Chile in 1834 just a stone throw away from here. And I'm so excited to be here and be able to say these words. So what Darwin came up with quite possibly in the Strait of the Beagle was that when a species gets to a new place they adapt to the local environment. Let's take Patagonia. You might have noticed we noticed it's a bit windy a bit cold. So if you are a lesser rare or nandu you are going to be bigger if you live in Patagonia than if you live in Arica or Anophagasta. Because you have a bigger if you have a bigger body you will keep warm easier. So similarly as these homo erectus ancestors of yours spread around the world about 1.8 million years ago in the first act of human globalization just like the nandu of Israel they adapted to the local environments. We know this because we found a lot of fossils from all around the world and they all show distinct signs of substantial physiological variation. Just think of homo floreansis the hobbits tiny 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 species and then the other guys were this as tall as I am as big as I am so all is fine we understand everything yeah well I'm not quite so sure because about 800,000 years ago something very weird happened and these were the descendants of your great 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 homo erectus grandparents at this point we are already a million years into the evolution of humans so these grandparents were about halfway when you were going through in the Punta Arenas chain of parents you are about halfway and for some reasons we don't know quite yet another big step of evolution happened to humans and although as we know that by this time homo erectus spread all around the world this change happened again in West Africa it's a good place for evolution to happen we know this because we have found a lot of fossils that show the appearance of these new species of humans we call them homo hyderbergensis and there is something very very weird about all these bones they do they do not vary when we found erectus in Spain or Indonesia or in China or in Georgia they were very very different from each other they all adapted to the local environment and these homo hyderbergensis they did not change how on earth did that happen they look like very much like you in fact I wouldn't be surprised at all if you could have had a conversation with them how is it possible that a body that adapted to the African landscape African climate goes to northern Europe and able to survive at the core of this ability of course is that they had culture they were adapting through culture so rather than adapting with your body you can adapt with culture and of course at the core of this is going to be fire and fire use which is of course you as the geographical descendants of the people of Tierra del Fuego will not be that surprised by what is crucial is that language allows the accumulation of technologies as well as knowledge and insights through generations language is essentially an intensely social tool so it allowed groups to be more efficient grow large the emergence of a new role in human societies of primates group members that are specialized in pushing out the frontiers of knowledge art fiction science us intellectuals and thus this is the natural history in my reading of frontiers it started with discovering new lands and pushing out geographical frontiers and then it got to creating shared knowledge discovering the physical and biological world small tiny tiny small and very large and far away and pushing out the frontiers of our intellectual universe which is what I learned from being here at this wonderful place of the end of the world the frontier of the world thank you super desde ese pasado profundo ahora tenemos al gran Jeffrey Miller que quiero decir simplemente que es realmente un ha sido algo fantástico para nosotros viajar con él y es un orgullo que él esté aquí es uno de los científicos más importantes del mundo de la evolución que escribió un libro seminal que se llama The Mating Mind que describe cómo cambiar nuestro cerebro en el proceso de selección sexual ha escrito acerca de la creatividad de la inteligencia de los patrones de consumismo del futuro de las relaciones amorosas eso y mucho más así que realmente tenemos mucha suerte que esté con nosotros Jeffrey Miller bienvenido ¡Gracias! Hi, thank you. It's a pleasure to be here. I'm going to talk about moral borders, ethical frontiers, and new ways to think about how to do good in the world. Raise your hand if you want to do good in the world. Most of us do. We want to be honorable, useful, ethical people who leave society and the world in a better position, a better shape than we found it. We want others to benefit from our existence. How to do that is not obvious. So in my research career as an evolutionary psychologist, my main goal is to study human nature. I think about the challenges that faced our ancestors, the challenges of surviving, attracting a mate, raising families, and living in groups. Particularly, I focused on how our ancestors chose their sexual partners, how they felt attraction, how they fell in love, how they stayed with partners, and how they were attracted to mental traits and moral traits, not just physical appearance and not just social status. So, the mental and moral traits that we fall in love with, things like, she makes me laugh, he inspires me, my mate shows creativity, art, music, all of these wonderful things. I believe these traits evolved partly, not just because they're useful for surviving, but because they show off we have good genes, literal good genes, that we'll make a good partner and we'll make a good parent. And now, we display these traits, traits like intelligence, creativity, moral virtues, as best we can in modern mating markets, like universities where students meet and fall in love and get married, or cities, or match.com, online dating. We display these traits as best we can in mating markets, given local sexual norms, whatever is sexually acceptable in relationships, and given technologies of display, like smartphones, or making your own YouTube channel. And my four books, The Mating Mind, Mating Intelligence, Spent, and What Women Want, all focus on these themes. How do we display ourselves to others? One particular way that we show off our mental and moral traits, that's become fascinating to me and to many others in recent years, is called virtue signaling. Virtue signaling is showing off your moral virtues, like honesty, or kindness, or conscientiousness, showing these off to others, but maybe without actually doing anything useful, right? Showing off, but perhaps not doing useful things. For example, consumers buying brands that they consider ethical, organic food, or fair trade coffee, or electric cars. Or friends displaying their political values on Facebook, every time there's an election, everyone posts more on Facebook, and says, I am good, because I support this candidate, you are bad and terrible, I unfriend you, you support that candidate. Or companies, corporations promoting vision statements that say, these are our values, whether or not we actually pursue them. Or politicians focusing on symbolic issues that resonate, that make them seem virtuous, even though there's no possible policy that could actually affect that issue. Now, virtue signaling is not all bad, it has some benefits, there's some ways that it helps. Typical virtue signaling here in America, I don't know, I haven't seen so many bumper stickers in Chile, but in America, many liberals, political liberals, put many, many bumper stickers, these pieces of paper, on the backs of their cars, with little slogans and symbols to show their values, what they support. Like co-exist, or do you have hope, or do you have hope, or war cost things, humankind, be both. Typical virtue signaling, you don't know whether they're doing anything good in the world at all. But they drive around and they display to the drivers behind them their virtues. So virtue signaling can be useful for appearing good, for attracting mates and friends. It does display traits, such as intelligence and openness and kindness, to some degree, somewhat reliably. It can motivate human altruism that goes beyond just your family and your clan and your tribe. When we are nice to strangers, or to other species, it's usually because we're virtue signaling within our family and our clan. I'm nice to them, respect my virtue within the clan. And virtue signaling provides role models for young people, it creates social norms and sustains them, and it gives us something to talk about and gossip about. And that's all fine. It has problems though, problems with virtue signaling. This is where the frontier is. So far, mostly we do virtue signaling, but can we do something better that does more good? Virtue signaling, I think, is not in a complex, modern, technological world actually the best way we can do real good. One problem is the reliability of virtue signal, how well it reveals your traits, depends on how difficult it is to do, not on how much benefit it delivers to others. So if I run a marathon to raise money for charity, that's very difficult and I might die because I'm not in shape. It's a cost on me. But if I only raise $50 for running a three hour marathon, that's a very inefficient way to deliver benefit to anyone. Also, we didn't really evolve to help other sentient beings beyond our clan, beyond our tribe, beyond our species. And virtue signaling can drive a lot of herd effects and social conformity and moralizing. It can drive charitable activities that don't really help, like raising lots of money for dying children to have their last wish, when you could take the same money and save thousands of other children from dying in the first place. So it wastes a lot of time, energy, and resources. And in the government level, it leads to many sentimental policies that sound good but that don't actually do much good. So politicians can virtue signal to voters. There's a new social movement. This is the moral frontier, I think, of humankind. This new social movement so far, it is mostly in Western Europe, particularly England, and in America. It's a social movement of misfits and nerds and geeks and people with Asperger's syndrome and super rationalists and atheists and a motley assortment of strange people. But what they have in common is utilitarianism, consequentialism. They have a philosophy of doing good that focuses on the well-being of other sentient beings. Humans, animals, future possible beings, artificial intelligences. Their goal is not to follow moral rules. It's to actually deliver real benefits. Second principle they use, rationality. Critical thinking, evidence, open debate, challenging each other, saying, is that just virtue signaling or is it really useful? And they want to find interventions, ways of changing the world, that are effective and proven and scalable, that can go from little trials to big interventions. They also focus on prioritizing causes that really matter, problems that are global, that affect billions of people, problems that are tractable, that we could actually solve for real in limited time, and that are neglected, that most people aren't aware of, haven't heard of, don't think about. So within the effective altruism community, there is a new kind of virtue signaling that is quite different from normal virtue signaling. To get status within this community, you basically have to pledge to give 10% of your income per year to effective charities. That's kind of the cost of entry into that subculture. And so you can take the giving what we can pledge, as it's called. But you can't just give to any charity. You have to find charities that actually save the most lives per dollar. And there are organizations like GiveWell that are very good at identifying those organizations. You have to care about animal suffering, factory farming. Think about what you eat and the suffering that goes into it. So typically effective altruists go vegan and they don't use animal products at all. Or, or easier, just stop eating chickens. Because most of the animals that are eaten in the world are chickens. 60 billion a year, chickens, the lower right. Versus only about 3 billion ducks, 1.3 billion pigs. So if you just stop eating chickens, you're 80% vegan already in terms of animal suffering. And then another way you get virtue within EA is you keep learning and arguing and updating your beliefs about the most effective causes and interventions. You don't just pick one and stick with it. When I've seen the EA community, even in the last few years, they keep changing and improving what they think is the best way to do good. So just a few examples of what kinds of causes they tend to prioritize. Things you could virtue signal about if you want to give to charities. To reduce global poverty, the best evidence is just give cash directly to poor people. Don't buy them a cow. Don't send them medicine. Don't send them a tin roof. Let them decide what to do with the money. Just send the money, take advantage of the exchange rate. And that is the most effective thing to do. Or prevent and cure neglected tropical diseases that we don't think about very much in middle income or rich countries. Things like malaria and schistosomiasis, intestinal worms. Or reduce animal suffering by supporting, say, organizations like vegan outreach that increase the number of vegans and reduce the number of farm animals that suffer. Or support lab grown meat. Meat that can replace factory farm meat. That you can grow in a lab and that will be available and economic and affordable within 10 to 15 years. And then we don't have 70 billion chickens a year dying for us. I'll skip that. I'll skip that. The main point, the last two slides is, to do more good in the world, I think we need to combine better research on our ancient, human instincts for virtue signaling. Why we do it, when we do it, how we do it, what audiences we do it for. And these insights from the modern effective altruism movement, as it grows and develops at a very high speed. And then we need new social norms and social networks and government policies that reward more rational and effective virtue signaling. I think I'll skip that. And if you want to learn more, there are now some wonderful books out there on effective altruism. Doing Good Better by Will MacAskill. Leading Australian philosopher Peter Singer with The Most Good You Can Do. 80,000 Hours, which is about, for young people, how do I decide what career to follow to do the most good? Should I become an investment banker and give away 80% of my money to charity? Or should I work in a startup nonprofit company and make no money and try to do the best I can? These are tough issues. And then if you're curious about animal suffering and the economics of veganism, veganomics by Nick Cooney is an excellent choice. I'll stop there. Thank you. Aplausos. 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 Creen ustedes que ven la realidad O no ven la realidad Así que con ustedes, Boloto Hola, ¿cómo está? Lo siento, mi español es muy malo ¿Cuántos hablan inglés? Sí, ok All right Frontiers Frontiers for me Make the I ask so I know how fast to speak Okay So frontiers for me Make the invisible visible All right That's what a frontier for me is The problem is To be at a frontier means To not know Right And we hate to not know Because to not know was to die Okay So today I want you to celebrate Not knowing Right In fact I want you to know Less at the end of what I say Than what I said at the beginning All right I want you to embrace not know So let's ask How many of you see the world As it really is One All right We should crowd around We should crowd around Yes What's it like It like Okay So if you're not seeing the world as it really is What are you seeing Illusion Are you seeing the world accurately Are you seeing the world accurately No Okay Who believes in illusion Okay An illusion by definition Is to see the world differently From the way it really is So to see an illusion Is to see the world differently From the way it really is Right So if you believe in illusions You think that usually You get it right Right So How many of you Let's test you How many of you Can see the predators About to jump out at you And if you haven't seen it yet You're dead Right Who can see it It's staring right at you Who thinks they can save The rest of the room Anyone Let's add 10% of the information Which is color Can you see it now Yes Now if I go back You can see it was always there Okay So this is a fairly complex scene Let's try something simpler Right Which is lightness Right Lightness is the simplest perception Your brain has It doesn't get any easier Than seeing the intensity of light So if things are the same They should always look the same If things are different They should always look different How many of you think Those two circles are different In lightness That one's lighter than that one Yes Agreed Okay Ah Ah Can we hear me now On this No Yes It's okay I will stand Thank you very much So Complicado Okay So But what happens So how many of you think They look different You would bet your life That they look different Yes If we remove the context You see that they're actually Physically the same And we're just talking about lightness Right Now we're also talking about perception Perception underpins everything You think You know You believe The people you fall in love with The clothes you wear Everything begins with perception So to be human To understand human nature Is to understand perception And the most fundamental point of perception Is that Contexto es todo Okay But why Why is context And even at the simplest level Your brain sees At lightness So if it's true there It has to be true all the way up So why is context everything It's because your brain Did not evolve to see the world as it is It can't It's impossible to see the world after Everything Okay Your brain is constantly adapted to adapt We continually redefine normality And I want to show you How quickly your brain Can redefine normality To see differently Through its experience With just color I want you to notice Those two desert scenes Are exactly the same In terms of color One is just a flipping of the other Now stare at the dot Between the red and the green Don't look anywhere else And we're going to do it For about 30 seconds Okay As this is happening I'm going to tell you What's happening inside your brain Your brain is learning It's adapting That the left side of its visual field Is under green light And the right side is under red That's becoming its new reality Everything you see After this experience Will be affected By what you're seeing now You're also getting very sleepy Keep looking Keep looking When I tell you to I'm going to ask you To look at the dot Between the desert scenes But not yet So five Four Three Two One Do they still look the same? No The one on the left Maybe looks red The one on the right Looks green And as you look at it Your brain will again Redefine normality And adjust And you'll see differently Right So when you open your eyes What do you see? You can't see the world Because you're forever separate From that world It's literally impossible To see the world You don't see the data That your senses are getting Because that's meaningless It could literally mean anything Data is pointless By itself Right Instead we evolve To see something else We see a meaning That was useful to see In the past Right We see a historical representation Of our past interactions With the world And not just our interactions With the world But our culture's interactions With the world Or our evolutionary history Of interaction with the world We see a meaning Based on history Right So when I look at this cube You'll see a dark brown tile At the top And a light orange tile At the side Yes Agree That is your perceptual reality But you're seeing the meaning Of the data Not the data What is the real data? That those two tiles Are exactly the same Nothing is changing On the screen But your perceptions Okay I forget what that says Ah, thank you What you see Are your biases Right Thank you Carlos For doing the translations Okay So we evolve What does experience give us? It gives us assumptions Everything you do At this moment Is a reflex Grounded in your assumptions Your biases You can never escape Those assumptions Right That's what history gives you Right Which means When it comes to seeing Vision Seeing the world We're just like this frog And I don't mean Metaphorically like this frog We are really like this frog Do we have sound? Sound? Right This is virtual reality For a frog Do we have speaker sound? Right We are very much like frog So if we have sound That would be great For the next one Now When we look out Into the world Color doesn't exist Right Those shirts are not red This is not blue Color is a product Of your brain Right We project our perceptions Onto objects We also do the same thing For other people Every personality That you perceive Is inside you You never have access To that person You project the meaning Onto them Right So I want to show you An example Of Do you know American football? Ah What a shame Okay Soccer Much better Okay So I want you to notice See Okay I want you to notice The quarterback Is going to get the ball But he's going to behave differently And he changes the perception Of the defense of him So if we have sound That would be great No sound It doesn't matter Alright It works anyway That's okay That's okay So you can only do that once Alright So if everything you see Is grounded in your history And your assumptions And is a reflex How is it possible To ever see differently Right How can we ever step outside That history To see differently And the answer Is it begins with a question It begins with not knowing Creativity frontiers Begin with doubt Right Which is why it's so difficult To be at a frontier And when I talk about frontiers I don't just mean The amazing frontier That we experience here In Patagonia But also every frontier That exists in your life We're constantly Stepping into places That we don't know And we hate uncertainty Which is why Courage underpins The possibility Of being at a frontier But if you can be At a frontier And experience new Either by having Different groups of people Getting new assumptions Right Asking questions But if you change Your assumptions You change your perceptions So in this last slide Actually there's one after this I want to show you The power of changing Your assumptions To change your perceptions Even at the level of motion So when I put this in motion You'll see it spinning From left to right Yes That's because your brain Comes into the world With an assumption That you're looking down Onto that plane But imagine looking up at it Blur your eyes Blink Look around And suddenly it'll go In the opposite direction How many can get it to flip? Yes All you're doing Is changing your assumptions And you see something That was previously Impossible to see Right And as you change Your assumptions You switch between these two Right So imagine conflict This is my last slide Imagine conflict Normally we have Two people On either side of a line The task is to move People towards you To convince them That they're wrong And you're right You might win But no one learns But now that you know The nature of perception It's necessary That you enter conflict With doubt You enter conflict With not knowing Because you never have Access to the real world So rather than being At opposite ends Of the same line Imagine increase In the space of possibility That you're at the same side Of a square Okay So thank you very much I hope that was useful Gracias a vos Creo que eso Los despertó un poco ¿No? Tenemos ahora El gran honor De escuchar A Carlos Rodríguez Siget Él es un gran científico Chileno Matemático Economista Un poco sociólogo Hizo su doctorado En la Universidad de Cambridge Y trabajó En el prestigioso Centro De Santa Fe De sistemas complejos Y hoy día Dirige un gran Centro de investigación Al cual Yo también pertenezco Él es mi jefe Así que portense bien con él El Centro de Investigación De Complejidad Social Así que con eso Les dejo a Carlos Rodríguez Hola Muchas gracias por venir Como igual que todos Estoy muy contento De estar acá Me siento muy agradecido Por la experiencia En la naturaleza Pero también por estar En la Universidad de Magallanes Que yo siempre Yo con mi hijo Cuando paseaba por Chile Ahora ya no le interesa Ya es post-adolescente Entonces ahora encuentra La cosa más entretenida Y yo lo llevaba A todas las universidades Y él siempre le siguió Con la cabeza Una de las cosas Que se acordaba Fue cuando fuimos A la Universidad de Magallanes Porque él decía Que era la universidad Que estaba Más cerca del Polo Sur Entonces eso fue Del resto Después supe Que la verdad Que esta idea Pasarlo por la universidad Era lo más fome Que le había pasado En su vida Bueno Así que mi hijo Le mandé hace poco Un whatsapp Diciéndole que estaba Dándole una charla Y se rió El título Un poco enigmático Suma distinto de cero Y espero que se entienda A medida que avancemos En la charla En un momento En este centro de investigación Que hablaba la Isabel El lenguaje Que nosotros ocupamos Para entender El comportamiento humano Para modelar El comportamiento humano Es el de la teoría de juego Y este personaje Que es von Neumann Fue el que nos dio Este lenguaje matemático Para entender Para poder modelar Situaciones En las que Lo que nosotros hacemos Influye en los otros Lo que los otros hacen Influye en nosotros Y en un nivel Un poco más complejo Esta interdependencia También tiene que ver Con las expectativas En la medida que Lo que yo hago Depende de lo que hagan los otros Yo a veces Para tomar una decisión Tengo que formarme expectativas Respecto a lo que los otros Van a hacer Entonces es un nivel De interdependencia Más complejo Von Neumann Que más allá De lo agradecemos Que estábamos por su Contribución matemática Era un personaje Un poco siniestro Acá lo vemos En la película Interpretado por Peter Sellers En la película Doctor Strangelove Y que La parte siniestra Es que él era Asesor de Nixon Y fue él El que se le ocurrió Esta idea De que La verdad Es que la solución A la guerra fría Era simplemente Destruir a los rusos Como que Pero lo hizo En un par de ecuaciones Primero Después el resultado fue Hay que eliminar A la Unión Soviética En forma instantánea Y Y un poco Eso yo creo Que está influenciado El hecho Que Von Neumann Se haya aplicado Primero a la teoría de juegos A El conflicto militar Es porque Las herramientas matemáticas Que él nos dio Solamente servían Para Estudiar juegos De suma cero ¿Y qué es lo que Un juego de suma cero? Un juego en el que Para que uno Gane El otro Tiene que perder Entonces En el caso De la guerra Es súper claro ¿No es cierto? Si es que yo avanzo Si es que yo gano Un territorio Otro país Va a perder Un pedazo de territorio La política Es que la entendemos Solamente como La distribución de poder También es un juego De suma cero Lo que yo gano en poder Lo va a perder Otro individuo O otra coalición Bueno En este caso Acá Todos perdimos Acá aparece Nash Y también Que está en la película Que es de un poco Menor calidad Que es Beautiful Mind Que lo hace Russell Crowe O Gladiator Que ahí uno se da cuenta Que es una buena idea Ser un científico famoso ¿No es cierto? Porque hay una Una leve mejora En el look Y él lo que nos permite Analizar son juegos De suma positiva ¿Y qué es lo que En un juego de suma positiva? Si es que En el caso De los juegos de suma cero La torta está fija ¿No es cierto? El tamaño final Del globo terráqueo Del mismo Por lo tanto Siempre No va a haber No va a crecer El territorio A menos que vayamos A conquistar la luna En cambio En un juego de suma positiva La torta sí puede crecer Si hacemos la analogía De repartirnos un pie Es un juego de suma cero De cualquier forma Que lo repartamos El pie Nosotros La torta Nosotros Alguien No podemos hacer Que alguien tenga más Y que otra persona Tenga menos Distinto es Si es que nosotros Nos juntamos Cada uno Un grupo de individuos Con los ingredientes Para hacer un queque Y ahí sí A partir de Toda la interacción De nosotros La división del trabajo Lo que teníamos primero Se multiplica Es más Acá en este ejemplo Lo vemos Siguiendo a Tamas En nuestra gran aventura Evolutiva Vemos a un grupo De individuos Cazando un mamut Ahí creció el pie Antes no existía el mamut A partir de una acción Coordinada Y valiente Y corajuda Se caza el mamut Pero Ojo Ahí decía Puede crecer ¿Y por qué puede crecer? Porque hubiera pasado Si acá teníamos Cinco individuos Tratando de cazar el mamut Y cuando el líder Dice Un, dos, tres, vamos Dos se van a la Cochihuahua Y se quedan medio Lo más probable Es que a los otros tres No le alcance Para cazar el mamut Y peor Uno termine cruzado Por un colmillo de mamut Que no debe ser Una experiencia muy agradable Entonces Y esto es lo que es Un dilema social ¿Por qué? Porque Vemos que Si es que cada individuo Se preocupara Solo de sí mismo En ese caso El individuo Que se va a la Cochihuahua Y dice Mira aquí Lo mejor es que Se vayan todos los otros Y si casan el mamut Yo me quedo con un pedazo De mamut Y además no me arriesgo Mejor de los escenarios Es posible Entonces Algo tiene que ocurrir En un dilema social Para que nosotros Podamos capturar Esta suma positiva Esta sinergia Y acá Las noticias Que aparecen Respecto a Si es que es posible La cooperación O no es posible La cooperación Las primeras Set de noticias No son muy buenas Y esto Se lo podemos echar La culpa a los economistas Yo eso lo puedo hacer Porque yo soy economista Es como los chistes De judíos Que los pueden decir Los judíos Eso sí Que es un agente optimizador Y un agente egoísta Entonces Si nosotros partimos De ese supuesto Que ese es nuestro modelo De agencia humana Que nosotros somos individuos Que optimizamos Y que optimizamos Para nosotros mismos O sea Juntamos el hemoconómico Lo ponemos en un dilema social Nunca vamos a alcanzar La cooperación ¿Por qué? Porque no es consistente Con maximizar Nuestro guismo La acción Que yo tengo Que implementar Para que la cooperación Se logre Entonces Lo que nosotros Podríamos pensar Estamos fritos ¿No es cierto? Acá vemos Esto es lo que pasó Después del terremoto Después del terremoto Y tsunami ¿No es cierto? Acá vemos Escenas de saqueo Acá no es un escenario cooperativo Entonces A lo mejor los economistas Tienen razón Pero si vemos El mismo escenario En Japón En Japón No hubo saqueo No es cierto Ahí hay una señora Fue a comprar Pero Las cosas no Se cayeron Porque se cayeron Por el terremoto No porque estaban saqueando Entonces Pareciera que la cooperación Sí es posible Frente a dos escenarios similares Un grupo de personas Resuelve el problema De forma cooperativa Y en otro escenario No lo hace Entonces Y por eso Yo puse acá Dos escenarios Chile y Japón ¿Por qué? Porque pensando Es a lo mejor algo cultural Entonces ¿Hay algo que existe En nuestra cultura Que nos impide cooperar? Yo creo que no Y les voy a contar Una historia Que es una historia De éxito De cooperación Que para mí me parece Que es inspiradora Y que es Lo que ocurrió Con la explotación De locos En nuestro país Si uno ve La curva acá Me voy a mover Por un momento acá Tengo una posarrona Hasta acá Y nosotros Vamos hasta por aquí ¿No es cierto? Es que cuando se abre La frontera Lo que nosotros alcanzamos Los locos con mayo Que nos comíamos nosotros Permitía que no se sobre explotara El recurso Acá cuando se abre La frontera En comercio Los japoneses Empiezan a importar Locos Para hacer sashimi Y no los otros mayos Empieza a aumentar ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo empieza a aumentar La explotación? Son los puntos amarillos O, pero los negros Me confundió el poco Con todos los colores Y llegamos hasta un punto Que se trata Por alrededor de De estas fechas En el año 87 Se trata de implementar Un modelo basado En un esquema Plenino clásico Que es Asignemos derechos De propiedad individual Es decir A cada buzo Se le ha asignado Una cuota El problema con eso Y acá hay un tema Que es bien importante Es que La ley No siempre basta Porque la ley En este caso En términos De su concepción Estaba correcta ¿No es cierto? Si es que nosotros Éramos capaces De que cada individuo Solo explotara su cuota Individual El buzo Solo explotara su cuota El recurso Se habría hecho sustentable Sin embargo Eso no pasó Porque era imposible Monitorear Toda la costa chilena Entonces La ley Que es algo Que nosotros A veces En Chile Tendemos a Yo siempre he tenido La sensación De que Y hay datos Históricos Que lo confirman Datos de encuestas Comparadas Que dicen Que Chile Tiene una capacidad Para generar orden A través de la ley Los chilenos Confiamos En los carabineros Es uno de los países Que piensa Que es más importante Obedecer las leyes Si es que uno Hace análisis comparado Y Siempre tenemos Esa fe Que la ley Nos puede arreglar Resolver las cosas No lo hizo Esta ley ¿Y qué es lo que Aparece? Acá aparece un personaje Que es genial Que es Juan Carlos Castilla Que es Premio Nacional De Ciencia Aplicada Que él está En las cruces Él se dedicó A estudiar los locos ¿Cuál era la tasa De reproducción De los locos Que permitiría Que se explotara El recurso En forma sustentable Y además Durante todo ese proceso Él lo que se da cuenta Es que existen Capacidades preexistentes En las comunidades De pescadores De las distintas caletas Que ellos se organizan En torno a sindicatos Entonces Él lo que dice ¿Por qué no aprovechamos Ese recurso? ¿No es cierto? No solamente está El recurso de la ley También está El recurso De las capacidades Lo que se llama A veces capital social ¿No es cierto? El capital social De las comunidades Acá era un recurso Que no se estaba utilizando Y se crea una ley Que lo que hace Es asignarle Zonas de extracción Exclusiva A las distintas Comunidades de pescadores Artesanales Estas cinco hectáreas Son suyas Y después Y a principio de año Viene un bílogo marino Y dice Ustedes pueden sacar Esta cantidad de toneladas Para que el recurso Se mantenga sustentable Incluso Con el pasar del tiempo Nos contaba Juan Carlos Castillo Y su delfín Estefan Gelsic Que es como De mi edad Que le decimos Ya gustó Porque pasa metido Buceando todo el tiempo Y lo que nos contaba Ya gustó Es que Los pescadores Por su familiaridad Con el hábitat Llegó un momento En que ellos A veces Cuando el bílogo marino Le decía Que ustedes pueden sacar Hasta 200 toneladas Le decían No, la verdad es que no Vamos a sacar 150 nomás Incluso llegó A superar La familiaridad Con el fenómeno Llegó a superar Al científico Que venía desde afuera Muy breve A nosotros nos encanta De ser valorados Desde afuera Este fue un artículo En el Economist Que habla de cómo Estaba la grande En todo el mundo Con los recursos comunes Menos el caso chileno Como un caso excepcional Y nosotros Acá Voy a hablar muy cortito Porque tiene que ir un poco Como nosotros nos aproximamos A este tipo de temas Que es para tratar De aprender más Lo que quisimos Es hacer experimentos Y hacer jugar Y hacer jugar a los pescadores Hacerlos jugar El juego de la pesca Pero jugando Frente al computador ¿No es cierto? Entonces ahí Ahí los vemos A ellos jugando Alrededor en el computador Y en un juego Que lo que hacía Era reproducir En grupos de A5 Reproducir las condiciones Que enfrentaban Al pescar Los locos En la vida real Y esto Ojo Acá Se gana entre 10 y 25 mil pesos En media hora Así que la gente Lo hace con mucho interés Y la gracia Que tiene este juego Era que Lo que pasaba acá Era que la gente La característica del juego Era que se les permitía Extraer hasta cierta cuota Hasta 100 Y jugando a 5 Y se jugaba Y si por cada locos Extra que sacaran Sus otros 4 compañeros Perdían medio ¿Se dan cuenta? Ahí está el efecto Del daño De la sobreextracción Que produce Y nosotros Lo que vimos Es que En Los piratas Que son los cuatreros del mar Que no están afiliados A ningún sindicato Son los que más Sobrextraían Las líneas azules O cualquier cosa Yo además soy tal tónico Las líneas azules La sobreextracción máxima Es 250 O sea, está muy pegado arriba En cambio Los que provenían De caletas exitosas Que son las líneas rojas Los niveles de sobreextracción Eran mucho más bajos ¿Qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí Fue que hubo una norma Asociada a la sobreextracción Que Logró penetrar En la comunidad E incluso penetrar En el laboratorio Entonces Nosotros nos vamos muy felices Con esto Porque además tenemos Ahora un termómetro Que es la teoría de juegos Para medir las capacidades Colectivas de un grupo Y así nosotros Por ejemplo Ahora estamos haciendo Un proyecto muy parecido Inspirado en este mismo proyecto Pero en colegios Donde queremos ver Cómo Elicitando Cuál es la red de cooperación Del curso Podemos encontrar Focos vulnerables Que sean más vulnerables De ser sujetos de bullying O de agresión Entonces Eso Que sean más vulnerables de la grupo y la expedición de aquí, también Chile es la única primatología y, en realidad, una de las primatólogas de los primeros primatólogos en el mundo. Focuses en el comportamiento de la playa, y en el comportamiento de muchos de las formas de pensar en la playa, y en su fundamental importancia para bienestar y creatividad, y incluso en los sistemas complexos. Y algunas de las cosas que ella va a mostrar, y les voy a decir, muy pocas personas en el mundo han visto, ¿ok? Gracias. A ver, por virtud del tiempo voy a empezar a hablar antes, mientras estamos conectándonos. Voy a cambiar mi presentación. Yo soy bióloga, pero siempre me interesó una pregunta bien básica, que es quiénes somos, quiénes somos, de dónde venimos. Y hoy día la ciencia, en el fondo, no tiene ninguna ambigüedad en responder esto, que es, bueno, usted, señor, es un animal. La señorita de ahí, de todas maneras, es un animal. Y somos animales sociales. Y desde ahí, entender eso no es como uno es menos, es al revés, es fundamental para entender por qué nos comportamos, cómo nos comportamos, y cuáles son los desafíos del futuro y cómo los vamos a abordar, ¿ya? Y en cuanto a nuestro árbol de familia, este es nuestro árbol de familia de nuestros pariantes vivos más cercanos, ¿ya? Somos grandes simios. Ya somos un grande simio con características peculiares, pero heredamos características de nuestra familia de la misma manera como nosotros heredamos características de nuestra familia más inmediata, ¿ya? Y hoy día les voy a hablar algo de lo que descubrí en una frontera particular, que tiene que ver con un primo de nuestro, que se llama ahí, que ven los chimpancés y los bonobos, que son los bonobos. No los conocemos muy bien. Y al igual que, porque es importante como entender a nuestros abuelos y a nuestros primos, porque cuando tú entiendes a tu familia, te da un poco mejor insight de ti mismo. Ah, la parte matemática me viene por este lado, la parte práctica me viene por el otro lado. El buen sentido del humor, en realidad, nunca nadie lo tuvo en mi familia, entonces no tengo por dónde, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de entender la plétora de distintas criaturas que existen en nuestra familia para ver qué es lo que puede ser más conservado, qué es lo que puede ser nuevo en nosotros, cómo hemos utilizado estos recursos de nuestro legado familiar, ¿ya? Entonces, estos son nuestros primos olvidados. ¿Y a qué me refiero con nuestros primos olvidados? Que sabemos muy poco de ellos, ¿ya? Ellos, al igual que los chimpancés, tienen vidas largas, tienen cerebros grandes, gran complejidad social, pero también tienen una gran cohesión social. No solamente son el primo olvidado, sino que también son el primo mejor portado. Solucionaron un problema que los seres humanos no han solucionado, que los chimpancés no han solucionado. Hay un problema muy básico, que es el de vivir sin miedo de que te mate alguien de tu propia especie. En los seres humanos, al igual que los chimpancés, hay infanticidio, hay homicidio, ¿ya? Ellos no tienen estas formas de agresión letal, pero son parecidos. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se crea una comunidad? ¿Qué puede ayudar a que vivamos de formas más pacíficas? Y estos no son ángeles, ni son monos idealistas, ¿ya? La gracia es que han inventado soluciones de prevención y solución de conflictos, que son herramientas que creo que podemos aprender mucho, ¿ya? Y les quiero mostrar una de esas. A todo esto es difícil, el estudio mismo de esto es una frontera, porque ha sido muy difícil aprender de ellos. Viven en el Congo, solamente al sur del río Congo. Ese punto rojo muestra el sitio de investigación que está en la línea del ecuador. Entonces, me pasé tres años ahí, caminando como 3.000 kilómetros, siguiendo un grupo de estos monos que estaban libres, totalmente de vida libre, pero estaban acostumbrados a mi presencia. Eran animales salvajes, ¿ya? Entonces, todo lo que yo vi fue parte de su comportamiento natural. Ahí estamos yendo al bosque. Y bueno, aprendí muchas cosas en esta frontera. Una de las cosas que aprendí es que es posible para animales salvajes vivir en lo que nosotros llamaríamos paz, ¿ya? Entonces, ¿y cómo lo hacen? Hay muchas cosas aquí, por ejemplo, las hembras forman coaliciones, ya cuando tú le das a las hembras poder, las hembras tienden a mantener menos violencia en el sistema que cuando hay solos machos compitiendo, no es necesariamente un principio feminista, sino que cualquier macho también lo puede adoptar. ¿Por qué? Simplemente es que las hembras traen una especie de visión de largo plazo. Si tú tienes una visión de largo plazo, tiendes a fomentar la construcción de redes sociales, ¿ya? Entonces, eso tiene como consecuencia ecologías que son más cooperativas. Eso es irrespectivo de género. Y aprendí otra cosa, que el juego y la experiencia del juego en estos animales es algo que ellos vivían todos los días, ¿ya? Y esto me llamó la atención porque a mí nunca me han gustado los niños, a mí como me gustaban las preguntas serias, las cosas de adultos. Entonces, cuando empecé a ver que los adultos jugaban, ¿cómo puede ser que los adultos jueguen? Si más encima son animales salvajes, tienen cosas importantes y tienen cosas serias que hacer. conseguir comida, ver que no hay empleadores, ya cuidar a los chicos. El juego, obviamente, es como una tontera, una friolidad y no entiendo cómo una sociedad tan avanzada, tan sofisticada, puede estar como perdiendo el tiempo en estas actividades. Entonces, dije, bueno, primero, ¿qué es lo que es el juego? Yo creo que todos saben, pero les quiero mostrar algo que para mí es la esencia de lo que es el juego. Sobre todo una manera de ser, de entender una disposición emotiva. O sea, ahí hay una pila de hojas donde no pasa nada. Ese perro transformó algo que no era nada, una pila de hojas, con su disposición en algo que era una fuente de interés, de alegría, de exploración, de curiosidad. Entonces, sobre todo el juego es como esa disposición a querer, a querer ir a la próxima frontera, a subir al cerro, a acercarme a la otra persona, a explorar el mundo. Y trae costo, porque los animales jugando se caen. Nosotros explorando nos caemos, los exploradores mueren. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que aprendí. El juego, la innovación, la exploración, la frontera, tienen costos, punto. Tenemos que estar ok con eso, pero de una manera muy verdadera. No podemos pretender ser innovadores, tener ciencia, hacer cambios sin que se nos quebre los huesos. Se nos van a quebrar los huesos. Eso es parte integral de eso. Entonces, quiero un poco mostrarles dos videos y con eso cerrar y dejarles con una idea en la cabeza, que es que el juego es una herramienta de la naturaleza para explorar fronteras. Porque es un poco un medio seguro en el que podemos tomar riesgo. Entonces, quiero que después piensen más metafóricamente cuáles son los espacios intelectuales, políticos, institucionales, donde nos permitimos hoy día tomar esos riesgos. Creo que eso es muy importante. Entonces, para eso les quiero mostrar un video de una de estas situaciones potencialmente muy peligrosas. Donde, por ejemplo, uno puede decir, yo estoy interactuando con alguien que es mi superior. Es peligroso. ¿Cómo reacciona mi superior y cómo reacciono yo? Entonces, les voy a mostrar un juego entre un perro lobo y un chihuahua, que obviamente es una situación peligrosa. Porque el perro lobo se puede comer al chihuahua. Pero miren lo que pasa. Entonces, él se está tratando de regular su propia fuerza. ¿Lo ven? El otro entiende que de alguna manera es seguro, pero... ¡Uh! Se cometen errores. Igual hay errores, hay peligro. Perdón. Eso es muy importante. Y el otro entiende. Voy a continuar, entonces, el juego. ¿Ya? Entonces, eso es un súper buen ejemplo de un principio que se ve en la naturaleza que tú puedes después aplicar. En espacios de creación es muy importante tener este tipo de dinámica. donde los de mayor poder se ajustan. Y los de menor poder están dispuestos a continuar porque entienden que es seguro. Entonces, en el juego se pueden explorar fronteras de todos tipos. Y simplemente quiero terminar con esto para darle el lugar a nuestro último orador, Andrés Remer. Y decir que él ha hecho, por ejemplo, aplicado este principio en la creación de espacios intelectuales. Él hace un festival de ideas que se llama La Ciudad de las Ideas. Y donde verdaderamente es lúdico. Y nosotros hemos estado en todos los grandes festivales del mundo como TED, como Wired y Google. Y realmente lo que él hace en México, creemos que es el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu lúdico. Entonces, se permiten tomar estos riesgos. Y de esos riesgos salen cosas verdaderamente nuevas y verdaderamente de frontera. Entonces, con eso quiero hacerle la transición y que denle un gran aplauso al doctor Andrés Remer. Es un gusto estar con ustedes. Isabel, me preguntaba que primero nos presentáramos, después que habláramos un poco de fronteras. Y tercero, que dejáramos un mensaje. Les voy a decir rapidísimo quién soy y qué hago, brevísimamente. En México tenemos un personaje que se llama Pepito. Creo que aquí se llama Juanito. Que salen muchos chistes. Entonces, esta es la historia de Juanito, que está en la escuela. Y el maestro le pregunta a todos esos estudiantes. Oigan, ¿a qué se dedica su papá? Laurita levanta la mano y dice, no, pues mi papá vende flores. Juanito dice, mi papá es dentista. Hay dos que tres niños súper orgullosos, ¿no? Mi papá es el neurocientífico de la Universidad de Chile, se llama Carlos, etcétera, etcétera. Y Pepito, o Juanito, Pepito para mis términos mexicanos, callado. Y siempre el que más hablaba. Hasta que la maestra le dice, oye Pepito, ¿y a qué se dedica tu papá? Le dice, no maestra, a mí me da pena decirle. No, dime por favor, o van a haber problemas. Maestra, no quiero. Pepito, ¿a qué sigue tu papá? Bueno, mi papá toca piano en un bar de mala muerte, hay mujeres, hay alcohol. Me da mucha pena, maestra. Termina la clase, se va corriendo Pepito a su casa. Llega y su papá lo está esperando afuera de la casa. Le dice, oye Pepito, me habló la maestra y me preguntó por qué dijiste lo que dijiste de lo que yo me dedicaba. ¿Cómo, papá? Sí, que le dijiste que toco piano en un bar de mala muerte y mujeres y alcohol. Sí, papá, es que me da pena decirle que eras economista y trabajabas en el gobierno. Yo era economista y trabajaba en el gobierno, era el embajador ante el UNESCO hasta hace poco. Pero me he dedicado realmente en los últimos 15 años a tratar de entender el ser humano. A entender por qué amamos, por qué los celos son importantes, por qué nos mentimos, por qué nos creamos enemigos. ¿Por qué nos contradecimos constantemente? ¿Por qué creemos que la felicidad es lo importante en la vida? ¿Por qué nos atrae el fútbol? ¿Por qué lo amamos? ¿Por qué el Facebook es tan adictivo? A eso yo me he dedicado, a tratar de entender la mente. Y lo único que me gustaría dejarles son dos cosas, una vez lo que les dije quién soy de alguna manera. La primera es, no se crean todo lo que piensan, y esto es yes and de lo que decía Bob. Tenemos un problema muy serio. Creemos que la educación resuelve todo, y es absolutamente falso. Gente muy educada puede votar por Donald Trump, o puede creer perfectamente en que el mundo es plano, o creer que la evolución no existió. Hay gente con doctorado que siguió a Hitler. Se dista mucho más allá que educación. Y tiene que ver con un mundo de pensamiento muy crítico, muy cuestionador. Aquí hemos hablado de fronteras, y Andrés Mitocayo decía, algo que aprendí de este viaje es que todo son fronteras. Yo lo que aprendí no es eso, yo aprendí que hay cosas que no tienen fronteras. Y hoy, hoy es un momento especial para hablar de ellas. La ciencia no tiene fronteras. Es la misma ley de física y de gravedad la que opera en México que en Patagonia. Es la misma ley de termodinámica la que opera en Chile que en China. Pero no solamente es eso. No solamente la ciencia no tiene fronteras. La ciencia, per se, en un congreso de ciencia, tiene doble validez. Te hace tener un pensamiento científico. Y un pensamiento científico es cuestionarte muchas cosas de los supuestos de los que aquí se han hablado. La primera cosa que hay que cuestionarnos es, si yo no hubiera nacido en Patagonia, mi papá y mi mamá, no hubieran sido mi papá y mi mamá, y a lo mejor yo hubiera tenido, yo hubiera sido adoptado de padres gays, o a lo mejor en lugar de ser católico hubiera sido judío, y en lugar de ser mexicano hubiera sido chileno, y a lo mejor en lugar de ser hombre hubiera sido mujer, y en lugar de haber estado con gente vegetariana hubiera estado con gente cariana, ¿sería yo realmente distinto? A la primera persona que deben de cuestionarse son los supuestos de ustedes mismos. En este congreso lo único que quiero es dejarles claro que el pensamiento crítico tiene que ir a las mismas pláticas que hemos dado. Yo admiro muchísimo a mis colegas, pero yo me preguntaría después de lo que dijo Carlos cuando puso a Japón y a Chile, los mexicanos se cruzan la frontera de Tijuana y en San Diego se portan bien, no tiran basura, se regresan a Tijuana y tiran todo y toman todo. ¿Los contratos de los que habló Carlos no son también cultura? Yo creo que sí, las leyes hacen cultura y la cultura hacen leyes. No sé, probablemente cuando Jeffrey Miller habla de que hay que ser utilitaristas pero a la vez hay que ser vegetarianos, oye y si mi utilidad a mí de comerme un pollo es mucho mayor que la que siente el pollo, no habrá alguna contradicción, no crean lo que yo les estoy diciendo, pero quiero invitarlos, los quiero invitar a lo que nos dice Isabel, vamos a jugar. Y un supuesto que hemos tenido los seres humanos que somos racionales y lo primero que hay que darse cuenta es que somos emotivos, somos más emocionales de lo que creen, del único que me voy a acordar yo de este viaje va a ser del último día, del día que me enamoré todavía más que nunca de mi novia, del día que brindé con mis amigos o del día que me peleé con alguien. La memoria, los supuestos de lo que somos es válido. Los voy a invitar a que juguemos y que sean participativos. Voy a hacer algo irracional, soy el primer conferencista que viene a otro lugar y que en lugar de cobrar porque no me están pagando, voy a darles dinero. ¿Cómo lo ven? ¿Alguien ha hecho alguna subasta? ¿Han jugado alguna subasta? Les quiero hacer un punto. ¿Han visto cómo se hace una subasta en Sotheby's en algún lado? ¿Sí? Yo les voy a subastar hoy 100 euros. ¿Alguien se puede llevar 100 euros? ¿Están listos para tomar riesgos y jugar? ¿Qué es 100 euros? Pues es más que 99, es más que 2, es menos que 120. Vamos a empezar una subasta y solo tiene una regla este juego. ¿Usted cómo se llama? Si Beba dice, yo doy 4, ¿y usted cómo se llama? ¿El de atrás? ¿Pablo? Pablo dice, yo doy 6. Digo, a la 1, a las 2, a las 3. ¿Alguien da más? ¿Alguien dice 8? ¿Alguien dice 10? ¿Alguien dice...? El que dé más por este billete se lo va a llevar. Y a cambio me va a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Oye, yo te iba a dar 4, dame 4, te doy 100. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? ¿Estamos de acuerdo? La única regla distinta a todas las subastas es la siguiente. El segundo postor más alto, imagínense que Beba dice 4 y Pablo dice 6. Digo, a la 1, a las 2, a las 3. Él me va a dar 6, yo le voy a dar 100 euros, pero Beba, tú que fuiste la segunda que más apostó me vas a dar a mi 4. ¿Entendieron las reglas? Va a ser una subasta común y corriente, pero el segundo que más apueste me tiene que pagar a mí. ¿Si me expliqué o no? Perdón. Va. Vamos a empezar el juego. Quiero que tomen riesgos y que juguemos. Acepto pesos chilenos, ¿ok? El tipo de cambio, no es lo mío que el cambio de tipo, no se preocupe. Va. ¿Quién me da más por 100 euros? Que levante la mano alguien. ¿Cuánto da alguien? Díganme su número y su nombre. Rápido, ¿tú cuánto das? Este cuate da 100. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿quién más? Vamos a volver a empezar y que no entre él. Porque si ya le quitaste el chiste. ¿Alguien da más de 100? Pues no. ¿Quién está dispuesto a jugar? ¿Quién da 2 euros? 10 euros. ¿Cuánto das? 12. ¿Quién más da? ¿Se va a llevar 100 euros por 2? 4. 4. 3. 20. 25. 25 y 20. ¿Quién me da más de 25? Cero. Más de 25. Cero es menos de 25. Más de 25. 25. 27. ¿Quién me da más de 27? 30. 30. Ok. Si tú me das 30, te vas a llevar 100. Pero tú vas a tener que darme 27. ¿Estás de acuerdo? Y no te llevas nada. ¿Cuánto darías? 35. 35. El 30. ¿Quién sigue dando? Me van a dar 35, pero si no, tú me vas a dar 30. 35 a 30. ¿Quién da más? ¿Estás dispuesto a perder 30? Al final del cuento, lo que ha pasado siempre que hacemos este ejercicio, pero que no hay alguien que se sabe la respuesta, que luego, luego dice que es 100, es que la gente ha llegado a pagar 600 euros por 100. Porque el segundo dice, yo no voy a dar 30, yo doy 38. El otro va a decir, pues yo doy 41. El otro va a decir, pues yo doy 60. Y al final de cuentas, no es racional apostar y dar 140 euros por 100. Pero esto es lo que ha pasado siempre. Un aplauso para el señor que se ganó 100 euros. Carlos me debe 30. En este caso es simplemente para que entiendan. Yo quiero, por razones de tiempo, solo decirles algo. En este Congreso del futuro, y eso es muy importante. Esta semana están pasando dos cosas. Ustedes van a tener un Ministerio de Ciencia. Eso no quiere decir, y pónganse a pensar en ciencias duras y biología y química, no. Empiecen a tener un método científico en la cabeza que se cuestione todo, que critique todo, que piense todo, que dude todo. Eso es realmente hacer ciencia. Y dos, el 20 de enero Donald Trump toma el poder. Toma el poder en Estados Unidos. El no tener una mente crítica y no cuestionar las cosas, y votar a veces por gente que no tenemos idea y que nos llega simplemente a las partes emocionales, nos puede llevar a peligros garrafales. En pocas palabras, hoy coincido con ustedes y brindo que tienen un Ministerio de Ciencia. Hagan de ese Ministerio un pensamiento crítico, pónganle dinero, legislen a favor de ello, promuevan ello. Y por el otro lado, realmente me da mucha pena que podemos también demostrar que podemos votar por gente donde nos llevan las emociones, no cuestionarnos nada y destrozarnos profundamente. Trump, qué pena, un Ministerio de Ciencia bravo. Felicidades por su congreso. Gracias. Bien, agradecemos estas excelentes realmente presentaciones. Lamentamos no tener más tiempo para poder compartir, digamos, con estos investigadores y las preguntas, pero ha sido realmente una mañana muy productiva. Muchas gracias por estar aquí en la Patagonia, a ustedes por haberse participado y esperamos podamos seguir en línea parte del Congreso del Futuro. Antes de retirarnos como Universidad de Magallanes, queremos hacerles entrega de un pequeño presente, algo de nuestro territorio, algo de nuestras fronteras a estos investigadores que nos han acompañado esta mañana. Gracias. 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 Como decíamos, es parte de la imagen de la Patagonia, de Magallanes, de este territorio del Estrecho, con los versos de nuestros dos poetas noveles, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. ¡Fantástico! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.